Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿La música es siempre la misma, solo que se reinventa un poquito cada día o será un ser vivo que crece, que cambia, que muta, que se reproduce y así hasta el final de la historia? No me lo respondan. Hoy vamos a tener una experiencia musical múltiple, sorprendente y alucinante. Y tal vez después nos caiga como ficha una respuesta. ¡Bienvenidos! ¡Hay encuentro en la cúpula! ¡Bienvenidos! 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 El espíritu y el poder de las grandes bandas pero germinando estilos con una libertad apabullante. Ska, reggae, soul, funky, jazz. Orquesta del presente a pleno, con el brillo de los bronces y el ritmo de los tiempos. Música, maestro, dancing, mood. ¡Bienvenidos! 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 Gracias. Hugo Lobo, el director, el creador y gestor de automotores, no, gestor de Dancing Mood. ¿Cuál es el primer registro que tenés de que te ibas a dedicar a esto, que la música va a ser tu vida? Desde muy chiquito, muy chiquito, ensayos de León Giego, camarines de María Marta Serralimba. Mi viejo es músico, desde muy chiquito me llevó Rubén Lobo, mi viejo baterista, percusionista. Y desde muy chiquito me llevó a los camarines, a los shows, a los ensayos, a las grabaciones. Y me copé a full por todo. Recuerdo mucho el olor de las salas de ensayo, el olor de la noche, de los escenarios, de los camarines. Y ahí me copé y dije, me quiero dedicar a esto. Cuando posta a los 5 o 6 años, sabía que era lo que quería hacer. ¿Y cuántos años tenías cuando tocabas con todos tus muertos? 15. ¿No? 15. 15. Sí. ¿Y cómo era eso? Sí, era una locurita en esa época, ¿no? Una linda época del rock, lo que se estaba gestando. Y aprendí muchísimo, conocí muchísima gente que mucho más tarde tuve la suerte de trabajar con ellos, ¿no? Pero fue una experiencia de todos tus muertos, fue el puntapié inicial de lo que fue siendo mi carrera, ¿no? Bueno, en aquella época tocaste con muchas bandas. Y después seguiste participando con muchos grupos, con muchos artistas. Pero no empezaste con la trompeta, ¿no? ¿Tocabas piano primero? Empecé con la batería. ¿Con batería? Por mi viejo, sí. Toqué en algunas bandas la batería. Ahora lo sigo haciendo, pero más escondido para grabar. Pero empecé con la batería. Me saturé de tener a mi propio maestro las 24 horas en casa. Entonces quise elegir un instrumento que él no controle y me equivoqué. Y porque no sabía que sabía tocar el piano también, entonces... Y usted te daba clases de piano. Sí, claro, también. Entonces agarré la trompeta que ahí sí, seguramente no, y la pegué. ¿Cómo fue, o cuál fue la idea primaria de Dancing Mood? Que es una banda, ¿no? Y vos de ser un pibe todos tus muertos, grupos de rock. Y la banda era como una cosa, por ahí más de la época de tu viejo, de antes todavía. ¿Dónde te pegó la banda? Y por la música, el instrumento que a mí me toca tocar, quienes tocamos instrumentos de viento, escuchamos salsa, escuchamos jazz, escuchamos soul, escuchamos funk y todo ese tipo de música, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Y vi que había un prejuicio bastante grande entre el jazz y la música popular. O el rock, o entre el rock y el jazz, las dos cosas, para los dos lados. Pero a nosotros nos toca ser rockeros, ¿no? Pero tocar un instrumento de viento. Entonces la idea fue mostrarle a los pibes jóvenes artistas increíbles, que por lo menos a mí de chico me cambiaron mucho la cabeza musicalmente, como Duke Ellington, como Con Bass y Charlie Parker, Los Carpenters, Irwin and Fire, cosa que los pibes rockeros antes no escuchaban y no lo respetaban tampoco. Estaban como muy cerrados y las tribus urbanas estaban muy marcadas. Hoy en día es normal, ¿no? Pero a mí se me cagaban de risa cuando decía, vamos a hacer un tema de Los Carpenters. Se me reían. O decías eso en la secundaria y se te cagaban de risa también. Escuchás quién, Duke Ellington, Con Bass y quiénes son. Entonces el ska, que es la música que yo, que con Dan Simón nos dedicamos a hacer y que yo quise reivindicar, la usé como un canal popular y auditivamente más agradable, quizá y más cercano al rock, para que los pibes jóvenes puedan conocer a esos artistas sin tener que ir a un bar a ver a un músico de jazz a tocar solos todo el tiempo. Y lograste otra cosa, creo, o sea, en aquella época el líder o el front de la escena, generalmente cantante y guitarra, ¿no? Es lo clásico del rock. Y vos lograste imponer esa línea de bronces como el centro de la escena. Como una especie de chiste, pero de venganza también, ¿no? Nosotros los vintistas en esa época eran pocas las bandas que usaban vientos y estábamos al fondo y tocábamos en tres temas nada más, y ahí atrás. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a copar la parada nosotros, ¿no? Y se me ocurrió eso. Pero principalmente las ganas de tocar también un poco más de lo que uno como sesionista está acostumbrado a tocar, que es una especie de adorno, ¿no? Vos decís que el instrumento sos vos. La trompeta, o el músico, la trompeta solo es como la bocina de la vitrola, es el parlante. Exacto. La amplificación, ¿la podés tomar, por favor? Cómo no. ¿Por qué elegiste este modelo? ¿Cómo se llama esta trompeta? Pocket. ¿Eh? Pocket. Pocket. Ah, porque es como de bolsillo. De bolsillo. Exactamente. Es de vago nada más, porque tenía una gira larga y no quería ir con mucho equipaje y quería llevar uno de mano nada más. Entonces esto entra en una mochila, en una varija. Pero es una trompeta común y corriente. Suena igual que cualquier trompeta. Igual, la boca de la campana es igual con una trompeta grande, los diámetros de los caños son iguales, nada más que en vez de tener la vuelta larga la tiene enrollada y lo de afuera de la campana es un poco más chico, pero es igual. ¿Nos podés mostrar a los que no sabemos por qué? Porque yo imagino que si le sacás la boquilla y la tocas, suena, no va a sonar con la resonancia de la trompeta. Es que la boca es la que canta la nota, ¿no? Sí. O sea, la trompeta en realidad sería esto. Son los labios. Uno las notas las hace con los labios. Si la trompeta se sopla nada más, no suena. No suena. Lo que suena son... Los labios vendrían a ser la caña del saxo. Nosotros las notas... Lo hacemos acá. Después se amplifica acá. Y cuando pasa por toda la vuelta... Pero es desde acá. Si yo no vibro los labios, la trompeta no suena. La trompeta no suena. ¡Gracias! 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 La historia de Dancing Mood parece la historia de lo improbable porque además el desafío era tener una banda sin cantante en principio, si bien hoy tenemos una cantante ¿Eso fue un escollo a vencer? ¿No le diste bola en principio? ¿Le diste para adelante? No le di bola pero fue difícil porque en los primeros shows que hicimos en varios años nos pasó esto de invitar a cantantes siempre fuimos rotando cantantes que lo seguimos haciendo pero poníamos en ese momento cuando empezamos cantaba Fidel con nosotros Guillermo Boneto, Mimi y subían a cantar un tema y la gente se quería que se quede que se quede, que se quede entonces uno está diciendo yo estoy soplando, me estoy descociendo hace 50 minutos y vienen a cantar un tema y querés que se quede no entendiste nada y eso nos pasó mucho fue difícil y después me enculé y dije no, no invito más a nadie porque hasta que lo entiendan pasaron muchos años y se entendió que la propuesta era instrumental pero también es muy gracioso que apenas empezaban los shows los primeros 3 o 4 temas la gente cogoteaba diciendo ahí el cantante ¿cuándo aparece? ¿cuándo termina esta intro? tan larga pero no, fue difícil no era común en el rock nacional bandas instrumentales por lo menos en esa época a fines de los 90 no había entonces era difícil para todo para ir a un pub y decir che, queremos tocar acá y qué música sin instrumentales no maestro, acá no eso no funciona tienen cantante y además creo que vos haces un poco el chiste de que una orquesta de cortinas cortinas musicales como se usan en la radio y en la televisión porque como no tienen cantante las usan de fondo puede llenar el luna eso está bueno es el desafío cumplido porque dancing es una máquina de cumplir sueños yo te tiro algunos y vos me los comentás en 2007 creas la orquesta deluxe 40 músicos de diferentes orquestas sinfónicas del país y vos escribiste los arreglos ¿te animaste cómo? ahora si lo tendría que volver a hacer de cero como en ese momento te digo en este momento no lo podría hacer fue una especie de locura en la que me subí y la tenía que cumplir pero siempre me gustó yo de chico cuando empecé a tocar la trompeta a los 14, 15 toqué en orquesta sinfónica y siempre me llamó muchísimo la atención la función de cada instrumento y como un grupo tan grande de gente particularmente individualmente cuando vos te llevas la partitura a tu casa para estudiarla es una porquería o sea lo que tocas no lo podés ni silbar porque ¿qué es esto? no se entiende hay 58 compases de espera acá 4 que tocas vos 62 de espera que son puh, puh pero después ahí sentado con todo uno flashea mucho porque por lo menos me pasaba a mí de chico como todo ese conjunto es una parte de una obra y eso mismo quise tener la experiencia de tenerlo en la cabeza pasarlo una partitura juntar esa cantidad de gente hacer esto y que suene lo que yo tenía en la cabeza que es un peligro también porque si no funciona el show es la semana que viene pero no eso fue un sueño que pudimos cumplir con Nassimukes fue tener 64 músicos en escena y que haya salido todo bien ¿no? Why do birds suddenly appear every time you go by just like me they long to be close to you the only day the only day that you were born angels got together and decided to create a dream come true so the spring the moon just in your hair of golden starlight and your eyes are blue that is why that is why all the girls in town follow you all around just like me they long to be close to you the moon you the only day the only day they know and your eyes ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 2009, celebraron los 100 conciertos en Niceto. Dijeron, vamos a tocar en la calle. 20.000 personas. Así es, con este mismo formato. 2011, llega Non Stop. Álbum triple y 17 músicos internacionales. Del ska y del reggae mundial. Y eso también fue un logro. También, conocer a mis ídolos musicales e ideológicos también. Con un movimiento tan fuerte y con tanta cosa atrás como fue el ska, que es lo que mezcló la música negra con la música blanca en Europa. Nada más y nada menos, ¿no? El ska jamaiquino en fines mediados de los 60. Conocer a esa gente y darte cuenta de que son como uno creía y tener la oportunidad de poder traerlos y de que participen con nosotros. Y que sepan que hay un país que se llama Argentina, porque mucha gente todavía no sabe que es Argentina. Aunque no lo crea. Y que hay músicos que recrean esa música y que siguen reivindicando la música que ellos inventaron. Y hoy en día muchos de ellos no están en actividad. Fue un sueño más que cumplido que a partir de ahí se armó un canal muy copado que lo seguimos haciendo, este ida y vuelta con los creadores. Y algo también te pasó a nivel local. Eras fan o te gustaban los Cadillacs y terminaste tocando con los fabulosos Cadillacs. Eso también es raro, ¿no? Como de ser admirador y pasar a estar arriba del escenario. Terrible. La experiencia, eso. Tremendo. Un flash. Con los Cadillacs, yo conozco a los Cadillacs desde el 85, 86, cuando ensayaban, compartían agencia con Gieco. Terminaban los ensayos de León, mi viejo se quedaba tomando algo con los músicos y yo me quedaba dentro de la sala y ellos entraban. No sabía quiénes eran ni nada. Después fui viendo los discos y me hice fan, pero fan de esos que se quedan en esa época cuando era más adolescente, ¿no? Hasta las 7 y media de la mañana, hasta que salgan para darle la mano a uno o sacarte una foto de esos. Y muchos años después, ya con carrera y todo, terminé tocando 11 años con ellos y nada, tremendo. Y contame un poco cómo es el parentesco. El ska fue primero que el reggae. Así es. El calipso. Todos son músicas que de alguna manera vienen con la raíz africana, pero que se desarrollan en las Antillas, en el Caribe. El ska es una mezcla de tres ritmos jamaiquinos que son el mento, el calipso y el burro. Si uno escucha un calipso de los tradicionales, tiene mucho que ver con el ska. El burro también. Los golpes de la batería que hacen pam, paca, tucutum, pam, pam, pucutum. Eso vendría... El burro es eso. Tra-cum-cum, paca-cum-cum, paca-tum. Y eso entra dentro del ska. Esos acentos que se escuchan en la batería tienen que ver con eso. El rhythm and blues tiene el tim-ti-ting, tim-ti-ting, que es el rasgueo también de la guitarra y para lo que va a swingear del ska. Son tres géneros que de ahí salen. Ahí sale el ska jamaiquino. Que se hizo una música muy popular como música turística de la isla de Jamaica que explotó. Pero traía gente pesadita, ¿no? Los pibes de los barrios, cada vez que había baile de ska se pudría. Entonces empezaron Bob Marley en esa época cuando los bailes tenían de banda los Scatalites. Uno de los temas clásicos de Marley es Simmer Down. Que decía, muchachos, bajemos un cambio porque se pudre cada vez que hay un baile y queda mal para los turistas, no quieren venir más. Entonces salió el Rocksteady. El Rocksteady es un paso previo al reggae. Tiene el bajo como rápido pero la batería ya en one drop como el reggae. Y es un ska más lento, digamos. Y después termina derivando al reggae. ¿Y cómo fue? En los comienzos adaptabas la música. Hacías ska con temas clásicos del jazz. Si tomabas canciones que te gustaban, por ahí canciones que habías escuchado cuando eras más chico o joven y las pasabas a ska. Exacto. ¿Eso fue un trabajo fácil? No. No, porque no todos los temas se pueden pasar métricamente a este estilo, ¿no? Y tampoco quedan bien. O sea, el ska es una música que no tocada bien y matemáticamente no tocada bien puede llegar a ser ridículo. Y hay estilos que no se pueden. El folklore es muy difícil adaptarlo al ska. El folklore está en 6x8, el ska está en 4. No se puede. Se deforma mucho. Y hay temas que armónicamente también quedan medio ridículos pasados al ska. No es algo fácil, ¿eh? Pero me dediqué a eso porque eran temas que escuchaba, le afanaba los discos a mi viejo cuando se iba de gira. Unidad de Maynard Ferguson, de Conveys y de Arwen and Fire, de los Carpenter, a Fully. Son temas que me pegaron mucho melódicamente, ¿no? Esos temas que cuando uno es chico no puede parar de escucharlo, lo ponés otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y cada vez te emociona más. eso mismo quise que le pase a la gente que le interesa compartir Vamos a escuchar a Dancing Mood vamos a conocer a otras bandas también esta noche nos vamos a encontrar o a reencontrar para seguir charlando Hugo Lobo, Dancing Mood un saludo 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 el objetivo es claro lograr que la música baje del escenario se meta por los pies y explote en movimiento el experimento es psicodélico y bailable Vienen en banda, Morbo y Mambo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Manuel y Mateo. Mucho gusto, Lalo. ¿Cómo andás? Morbo y Mambo. ¿Cómo lo pueden definir? Una experiencia psicodélica, una fusión estrambótica. Sí, una fusión desprejuiciada. Desprejuiciada. El sonido de la degeneración. El sonido de la degeneración. Le escapamos a entrar en una sola batea. Queremos que nuestro disco quepa en todos lados. O sea, no hay un género. O sea, no hay un género, sino que hay una... Degenerados. Degenerados. Está bien. La espada de Cadorna fue la primera composición de la banda. ¿Recuerdan el momento? ¿Recuerdan cómo empieza esto? Sí. Hicimos ese tema medio de la nada con el trompetista, con Fermín, que fundó la banda con nosotros. Ahora no está más. Fue algo que surgió, o sea, nada, tocando un poquito, él tocando la trompeta sobre el micrófono del bajo. O sea, imaginate cómo lo grabamos. La primera idea, para que no se nos escape, la grabamos en una lupera de bajo, en la que él tocaba la trompeta como contra el micrófono del bajo, que no toma nada. Y con eso nos acordamos, después nos juntamos a los demás y le empezamos a tocar alrededor a la idea que después fue la espada de Cadorna. O sea, que hay una semilla totalmente experimental. Sí. Es decir, les gusta experimentar. Desde el principio. Salga lo que salga. Sí. Y siempre el registro, digamos, fue como, che, zapemos esto. Uh, mirá qué bueno, bueno, grabalo, no lo perdamos y lo volvemos a escuchar y de ahí lo trabajamos. Una palabra que se escucha mucho es gru. Y muchos por ahí no saben o no sabemos qué es el gru. El gru es como ese feeling o esa sensación que desprende una banda cuando te está haciendo mover la cabecita. Sí, o sea, es como el, voy a usar otra palabra ahí medio, el swing que tiene la música, como lo que a uno lo hace querer bailar o querer como ya empezar a mover los pies, es el gru. O sea, yo suelo decir, en lugar de mover la cabecita, es cuando se te empieza a mover la patita, que es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, cuando querés bailar. Voy a arrancar con la riego para abajo, pero es eso. Pero no hay también una cosa en lo rítmico como que se, como que la base no es exacta, sino que hay un fluir. El swing. Que el swing, que se acelera, va y viene, pero toda la orquesta lo hace al mismo tiempo. Y si uno se desfasa, queda dentro de una métrica perfecta, es como, es lo que hace mover el cuerpo. Sí, es como la parte más verbal, ponele. El pocket, como está en el bolsillo, el gru, cuando está clavadito, así, es eso. Y la banda puede gruviar para adelante, puede gruviar para atrás, pero están todos juntos y ensamblados. Y dan ganas de bailar. Sí. Tal cual. También tienen como referencia al tropicalismo. Sí, también. La tropicalidad. Siempre. Y les ha tocado una gira con los músicos de Caetano. Nada, fue todo muy, como que con Brasil y también con lo del Afrobeat, hubo una conexión ahí, muy de una época que, viviendo acá en Buenos Aires, nos hicimos amigos de un brasileño, nos empezó a mostrar la escena brasilera, el Afrobeat. En ese momento vino Caetano a presentar C. Los conocimos a Marcelo, a Ricardo y a Pedro, el trío de Caetano. Y ahí empezamos como a, nada, nos hicimos amigos. Después, cuando volvió Caetano, aprovechamos para traer al resto de la banda que tienen Ricardo y Marcelo, que se llama Tu Amor. Y ahí se plantó esa semilla, fuimos a Brasil tres veces y, nada, tocando Afrobeat, nos recibieron... Fue muy loco estar de pares con la gente con la que nos manchamos los discos así, a más no poder. De golpe que ellos se interesaran en una banda argentina que gruviaba, digamos. Y por otro lado hay un tema de Morbo y Mambo que aparece en la película Focus con Will Smith. Sí, una locura. ¿Y cómo es verse en Hollywood? Digo, en la pantalla dice, uh, está sonando mi orquesta. Sí, tremendo, nada, una fiesta ahí toda hollywoodense y baja una diosa por la escalera y suena al primer tema que hiciste, es una... yo nunca hubiera pensado qué iba a pasar. Ustedes dicen que la verdadera experiencia es que la música baja, o sea, que el sentimiento y la música bajen del escenario y se metan en la gente, o sea, como que el escenario en realidad es un vehículo. Totalmente. Si se quiere, pero que todo pasa en esa energía que hace que la gente baile. Sí, y ser instrumentales ayuda bastante también a que empiece a pasar eso, porque al no tener como una cosa de figura a fondo, salvo cuando, sobre todo cuando cantan los vientos en Morbo, nada, ayuda a que se despersonalice todo un poco y también la puesta visual que hacemos, en la que nosotros quedamos más como siluetas y la música es lo que importa, o las visuales o las luces, ayuda a que la gente se relaje, empiece a bailar y haga un poco la suya con nosotros también. Sí, es un poco, digamos, cuando vas a ver, por ejemplo, un show de música electrónica, no estás constantemente mirando al DJ a ver si toca esto, toca lo otro, bueno. Es la música que te pasa. Sí, que sea la experiencia, que sea estar bailando ahí con cuatro amigos y... Y nunca sintieron la necesidad de un frontman, es decir, de tener esa atracción más central. Por ahora no, o sea, sí pensamos a veces en que sea como un instrumento más, de hecho en los primeros, primeros temas, Noelia, la que tocaba el teclado muy al principio, cuando todavía ni conocíamos el Afrobeat, cantaba un par de temas, pero siempre lo pensábamos como una textura, o sea, eso, que se desplace la figura del fondo y que sea toda una ola que te abrace. Pero nada, nunca digas nunca tampoco, o sea, en cualquier momento. Escuchar a Morbo y Mambo y también invitarlos a escuchar otras experiencias en este encuentro en la cúpula, volveremos a encontrarnos. Bueno, gracias por ir a la vuelta. Morbo y Mambo, o viceversa. Gracias. 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 El origen del rap y del hip hop está en las calles. Es palabra hecha música, pero también es crítica, análisis, política y otras manifestaciones esdrújulas que se prestan para la rima, como la palabra patagónica, por ejemplo. La mezcla justa de ritmo, locura, fe y realidad. Placer de presentar en la cúpula a Sara Ebe. Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. Sara Ebe, placer escucharte, placer compartir este momento y conocerte. De Trelew, patagónica, esdrújula. La esdrújula es buena para el rap. Sí, ¿no? Para el hip hop. Y sí. Pero viniste a Buenos Aires a estudiar Derecho, me parece. Sí. Así es. No terminé. ¿No terminaste? No. ¿Pero hiciste un par de años? ¿Hiciste? ¿Metiste materias? Un par de años, pocas materias. Sí. ¿Y ya estabas con el tema del arte? Porque tampoco empezaste con el hip hop, así de pronto eras como más teatro. ¿Cómo empezó todo? Contámelo vos. Claro, creo que empecé desde chiquita cuando hacía todo lo imposible por juntar familia y amigos para ahí tener un público y montarme un recital. ¿Un recital? Claro, un show. Por ahí metí algún sorteo, si había que atraer un poco más. Pero eso lo hacía de chiquita y después empecé a preocuparme por cómo ganar dinero y cómo hacer algo por este mundo destruido. Y dije, bueno, abogacía. Y después me di cuenta de que no. ¿Y entonces qué apareció? ¿Cómo...? No, claro. Después dije, no, para nada, esto no es lo mío. Voy a estudiar teatro, que es lo mío. Empecé teatro, estuve bastante. Empecé a bailar hip hop, que sí, siempre me gustó el hip hop, escuchar rap y bailar también. Y ahí dije, bueno, sí, esto es lo mío, bailarina. Y después, cuando empecé a escuchar mucho más rap de acá y más de cerca, al estar en Buenos Aires y poder ver las bandas, empecé a bajar bases de internet y se me ocurrió que podía rapear. ¿Y las letras volvían a tener esas ganas de cambiar el mundo y eso que te había pasado con el derecho y la abogacía? Porque, de alguna manera, el hip hop, el rap también, si bien está en las calles, tiene mucho de cuestión social, de crítica, de cuestionamiento, ¿no? Claro, tiene crítica y cuestionamiento porque está en las calles y es de las calles y se origina en un margen y con un reclamo de justicia en el Bronx, en Estados Unidos. Y, bueno, sí, escribiendo de lo que siento y de lo que veía que pasaba. No sé si cambiar el mundo, imposible, pero tratar de hablar de lo que yo veía. ¿Y qué cosas te conmueven? ¿Qué cosas te dan bronca? ¿Qué cosas aparecen en tus canciones? ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Algunas que me conmueven y que no tienen tanto que ver con mi casa o conmigo y otras que tienen más que ver con cosas mías. ¿Recurrentes? El abuso de poder, el abuso policial, el abuso de alcohol. ¿Los abusos? Sí. ¿Y empezaste haciendo Sound System? ¿Es lo que me contabas? ¿Esto de las bases o es otra cosa el Sound System para un rapero, para un hip hopero? Claro, Sound System, sistema de sonido, bueno, se origina en Jamaica y tiene que ver con los parlantes y el sistema de sonido montado y los DJs y MCs rapeando. ¿Y el DJ en vivo también, tocando música? Claro, yo lo hice de una manera mucho más precaria, con pistas desde un pendrive al principio cuando empecé y cantando arriba hasta que después se sumó en vivo Ramiro Jota, mi colega, productor y amigo y ahí empezamos a armar lo que ahora es una banda. Y ustedes también usan esto de que el rap o el hip hop se vuelve sonoramente sucio muchas veces. Sonidos distorsionados, los discos viejos con las púas, utilizan también todos esos recursos. Sí, en algunas pistas, también hay diversos productores, algunos tienen más ese estilo. Igual lo mío está más fusionado con una especie de punk rock melódico, con otra cumbia un poco murguera, así todo mezclado, pero siempre con espacios para rapear. Y también para cantar. Sí, me animé a cantar e intento cantar. Sara Eve, placer tenerte aquí. Gracias, igual. En un rato nos volvemos a ver. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantado. Sigo acá de la otra vuelta, allá voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado. Pinchando pa' fuera, loco rudo, me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, qué culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleao. Como un perro contra otro, por ser perro mal parao. Qué va a hacer así en la vida, el otro está envedenao. Cuánta bronca me ha guardado pa' quedar tan revidao. Y es más duro que mi langar de cogote que he pesao. Y pa' colmo a mí no me da el cuero porque estoy pasao. Si salgo me para yo, mejor el vino pa' otro lado. Donde nadie mantiene a nadie, ni patrón, ni Dios ni Estado. El gobierno me gobierna y no nací pa' gobernao. Tienes para andar volando, déjenme andar volao. Es mi libertad de indio lo que no se han aguantao. Y pensaron que anduve robando pa' verme encerrao. Y una vez que me agarraron ya de todo bien privao. No estoy alma encadenao y todo el cuerpo ensangrentao. Por pararme a dar pelea como si fuera un soldao. Soy cabeza dura, eso me basta por arrebatao. Mejor me quedo en el monte, así no termino matao. No encuentro mejor manera de aguantar este embretao. Que imaginarme sueldo vivo y enamorado. Ay, no más, ni te me acercas. Porque yo te voy y no pregunto raja de acá. Yuuu. Ese colectivo anda más o menos. Nadie lo maneja y no le andan los frenos. Antes éramos muchos abrazos o menos. La única estrategia sería vaciar el pleno. Este organismo no tiene cabeza. Los órganos no están organizados. Nadie piensa. A este juego ya nadie lo juega. Los jugadores se vendieron. Ahora juegan en el cielo. Este pobre grupo no tiene integrantes. Urieron casi todos viejos. Eran los de antes. El partido ya no tiene afiliados. La muerte es un proyecto y están todos exiliados. Y no más, ni te me acercas. la 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 la... Y acá estamos en la reunión cumbre Acercándonos a ese momento Entonces podríamos prender un fueguito Y teníamos un fogón Los morbo y mambo, les voy a llamar así Simpáticamente Hablan de desgenerados Porque el género musical Los tiene sin cuidado Comparten Sí, fusionado en mi caso Le lo llamaría yo Son géneros fusionados Pero marcados El skate es un género que está marcado rítmicamente Lo que hacemos nosotros está marcado Que por momentos es afrobeat O que por momentos es funk O que por momentos es rock stoner O la etiqueta que le quieras poner Lo que le tratamos de escapar nosotros Es a quedarse con uno O a estar casado con un género Simplemente porque nos gustan demasiadas cosas Es como que un día nos levantamos con la distorsión Y otro día queremos escuchar un disco de Nick Drake Y nada Vamos a ver esta liberación El bono, el primer bono Para morbo y mambo Aplausos Conecturno en mi caso Y nada Un minuto ¡Vamos a ver esta liberación! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tienes más tiempo que trabajar más tiempo también, ¿no? Hay que hacer todo y hay que pensar todo muy bien también, pero muchísima más libertad en todo sentido, desde el precio de los discos hasta cuándo grabar un disco, hasta los shows que vas a hacer, dónde vas a tocar, y el precio de las entradas, un montón de cosas que antes, hoy está todo un poquito más plano, pero que antes sí tenía que ver. ¿Y Sara Ebe cómo maneja esta parte de su carrera? Empecé, sí, haciendo todo autogestivamente, sin discográfica ni editorial, creo que también es como la única manera que tuve de hacerlo, no me quedó otra, y igual mandé a imprimir el disco a una fábrica, es decir, hay pibes que también lo hacen en la casa, con una de esas como son fotocopiadoras de CDs o algo así. Digo, hay varias maneras de producirse, y creo que la autogestión es como un paradigma del momento también. Sí, de esta época. Y vamos a tu bono con Sara Ebe. ¡Gracias! Si no tuviera corazón, no sufriría tanto, no sufriría tanto. Voy y vuelvo al mismo lugar, no encuentro nada para hacer, no veo lo que quiero ver, te quiero como a nada. Ve, se siento que no te conozco, el viento lleva y trae mis lamentos, aunque quiera yo, aunque quiera yo, no creo en lo que des. Oh, si no tuviera corazón, no sufriría tanto, no sufriría tanto. Si no encontrara el camino para volver, me quedaría donde no pudiera ver, tanto despilfarro que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder, que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber, quisiera que lo olvido, me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer, no encuentro un viaje para volver. Al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón, lo cuento en esta canción. Te cuento donde soy el instrumento que no suena, que no suena, que no suena, que no, que no, que no, que no suena. Si no tuviera ojo, vería con el alma, si no tuviera oído, escucharía con el cuerpo. Si no tuviera territorio, no lucharía por lo que es mío. Pero es esta nuestra historia, de convivir con enemigos. Dale, como no. Oh, si no tuviera corazón, si no tuviera ojos para ver lo que vi. Oh, si no tuviera corazón, si no tuviera ojos para ver lo que vi. Oh, si no tuviera corazón, si no tuviera corazón, no sufriría tanto, no sufriría tanto, 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 tanto. ¡Viva la murga! 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 Muchas gracias. Hay muchas veces cosas que uno mira en la tele o ve una película Y le despiertan, o sea, y ahí sale la creación De pronto te agarra manejando o descansando cuando te despertás ¿Cuándo te agarra más? Manejando, en la ruta El tiempo flow, cuando uno maneja o cuando se ducha Uno, ¿a vos dónde te da? Te juro que no sé en qué momento decir, no, no lo encuentro No encontrás, pero tenés que laburar Hay otros que dicen, no, me tengo que poner a laburar Sí, a veces eso, grabando o probando algo Sí, a mí sobre el instrumento es como, digamos De hecho me tengo que organizar, bueno, me sale esto Bueno, no trata luego, escuchalo otro día Tócalo todo un día entero, perfeccionalo y hace una idea Y por ahí me siento 20 o 25 minutos Y tiré 6 ideas que después me toma 3 semanas organizar Me llamaron la atención ¿Cómo surgió la idea, observamos los pibes? La banda juvenil del Club Atlanta, eso es maravilloso Sí, es una orquesta independiente también Tenemos 41 chicos de 6 a 14 años Una orquesta que funciona como merendero No hay nada más emocionante que un pibe a los 13 años Te diga, está terminando el séptimo grado Y no sabía lo que era la música ni un instrumento Y que te diga que se anotó en un conservatorio Y que va a hacer su estudio secundario La música paralelamente a la secundaria Es lograr eso, mostrarle que hay otro camino más Y creo que la música mucho nos rescató de muchas cosas Qué buen trabajo para alguien que tiene una banda Que, lo digo con cariño Se puede considerar como ricotera del jazz Hacen bailar pogo con Charlie Parker Es realmente maravilloso Lo debe estar mirando de arriba, así Sí, de Dancing Mood Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!